1 0 Cada vez Hey que onda Cada vez se traba más esto Cada vez se traba más wey Gracias Telnor, gracias Hey que onda Que onda amigos, saludos Ya estamos al aire Ok Ahora con un formato diferente Si como debimos haber empezado Porque ahorita ya cada vez se acaba La cuarentena y cuando empezamos a transmitir Había todavía cuarentena Pero como Todos ya estamos vacunados Hey falto yo wey falto yo Pero tu ya tienes Anticuerpos Eso si wey, a mi me dio por ahí de noviembre Diciembre del año pasado Exactamente, a mi no me ha dado O no he sabido que me haya dado Cuando de repente Cuando de repente me platiquen Acerca de los síntomas Hey Andale Yo creo que hay gente que a lo mejor se le dio Y que ni cuenta se dio Exactamente Pero sin esfuerzo Exactamente Y como Pues que bueno no Que bueno O sea que así no se paniquearon Y ya Y como vi un meme de que el COVID es como los cuernos Pues a lo mejor sí me dio Y no me di cuenta No me di cuenta Como dicen Como no supe No me afecta No me afecta Exactamente Tengo el corazón feliz Andale Pues bueno Amigos Amigas De Cinética La razón por la cual estamos en este formato Es porque hoy Pues bueno Por cuestiones de cada quien Trabajos y así No pudimos juntarnos Y como cada vez queremos ser más puntuales para ustedes Pues decidimos hacerlo así Y obviamente aprovecho para mencionar Que vamos a estar trabajando en otros formatos Ya irán sabiendo ahí poco a poquito Queremos grabar los programas Para meterle más contenido Hacerlos más dinámicos Y todo ese rollo Entonces ya Ahí van a irse Dándose cuenta de qué onda Y como se dan cuenta Pues nada más estamos Gil y yo La Carlita La Carlita La Carluki La Sandra Bola No nos pudo acompañar hoy Le mandamos un saludo Ahí donde quiera que estés Ya Espero que nos estén viendo Nos estés viendo Espero que nos estés viendo por lo menos No, no Es que Pues ya sabes Como a veces Son las cosas Y hay que atender Entonces Pero pues El tema que traemos ahora Como pueden ver aquí en mi En mi fondo Es remakes Versus Refritos Refritos Tirándole a Vamos a hacerlo así El remake Es el que nos gustó Y el refrito Es el remake Que no nos gustó Que no nos gustó El chafa El chafa El que no nos Bueno A criterio De cada quien Que ya saben Que aquí como dice Dross Para traseros Y para gustos Es un universo Entonces Pues quiero decir también Que lo que aquí decimos Pues no es absoluto Son simplemente Pues ideas de nosotros Que estamos locos Exactamente Existe la verdad Existe tu opinión Y existe mi opinión Así que ninguna Se convergen Y lo que me gusta a mi A otros no les puede gustar Y viceversa Y ya saben que igual Pueden comentar Pueden opinar Ahí Gil está en controles Y él va a estar En contacto Con los mensajes Que nos puedan Que nos puedan mandar Los besos Que nos puedan mandar Se vale Aquí es Houston Allá es la nave Allá es Lunave Entonces que onda Date Empiezo tú primero Empiezo yo primero Fíjate que Dale gas Una vez Ahora cuando me mandaste Acerca de los temas Me acordé una vez Que el gordito cachetón Junto con Antonio Cruz El 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 Administrador de cine En Mexicali Dieron Dieron una plática En el festival de cine De la UABC No recuerdo Que año Pero fue Fue hace poco Y yo estaba en la escuela Y hablaban Acerca De los remakes Y acerca De que Igual si Si Polanco Nos está viendo Me puede corregir Y estaban hablando Saludos al gordito cachetón Si Estaban hablando Acerca de Ah sabes que Si es cierto Estaban hablando Acerca de La película Que más remakes Tiene Y hasta Este Isla de King Kong Ellos hablaban Ellos hablaban Que tenía Alrededor Igual si nos está viendo Que nos diga A lo mejor Que los corrija Como siempre lo hace A lo mejor Me estoy equivocando De película Porque estoy buscando Estoy buscando Se me dice Que la que te dijo Es Dice en vacaciones Ah ya se Anda el siguiente Ah no pero eso no son remakes Son versiones Una, dos Y como veinte Claro Debido a Debido a La gran Este Gran éxito Gran éxito Bueno ellos Entonces King Kong King Kong Ok Pero ellos hablaban De 70 más o menos Remakes No mames 70 remakes Si Sin embargo Ok Aquí estoy Aquí estoy buscando Este Esa información Y pues no No me da Si acaso Me dan Me dan 14 remakes 14 remakes Tal vez Son los más populares Si A lo mejor Si Pero como el gordito Cachetán Es super mega Freaky Si por algo lo dijo Por algo lo dijo Por algo lo dijo Igual me estoy equivocando De película Pero Pues anda por ahí Que nos corrija No encuentro Pero bueno Aún así 14 remakes Son un chingo Si son muchas Y este Pero una Una película O sea Igual son de Estados Unidos De Japón Y Corea Si es lo que me imaginé Como que eran de Diferentes partes del mundo Si Y una de De Australia Creo que es Australia De Peter Jackson Orale O de Nueva Zelanda ¿De dónde es el? Nueva Zelanda Nueva Zelanda El es de Nueva Zelanda Es que ya ves que Las colonias inglesas Todas tienen El La bandera inglesa En su bandera Andale Por eso me confundo Es modificada Pero la traen ahí Si Por eso me confundo Un poco Pero yo Mi favorita Andale Empieza con tu remake ¿Cuál es tu remake? ¿Cuál es tu remake? O el que más te gusta Y para siempre Que no Que cuando la vi No sabía que era remake Cuando supe que era remake Este Acá está Me dio depresión No, no, no es cierto Me dieron ganas De ver la primera Pero no la he visto Y es La mosca De Croner La mosca De la película Un gran director La vi Rentada De videocentro En VHS Yo solito En mi casa Muerto de miedo Pero fascinado A escondidas No, no Hasta eso que no Este Pero fascinado Fascinado Por lo que estaba viendo ¿Qué es lo que Pudieras considerar Que tiene La mosca De Cronenberg Que te gusta Que dijo Que dijiste Güey Esto es la Leche Pues es que Es Cronenberg O sea Ya Cronenberg De entrada Tiene un sello ¿No? Y una Una garantía Pero no tanto Porque sea él O sea su nombre Sino porque es Él se materializa En las imágenes Que hace ¿No? Este ¿Está chido eso? Creo que Hace Una buena Interpretación De la De la historia Sobre todo Llevándola Al Plano ya Actual De aquel entonces Este La Película original Es que Creo que la película Original La metamorfosis Que sufre El individuo Es diferente A la que pone Cronenberg Y es ¿Sabes de quién Es la original? ¿O no? No La original No tengo idea La estaba buscando O sea Es gringa También Sí Sí Es gringa Y es Es en blanco Y negro Órale Porque Cronenberg La hice en el 86 Aquí lo que estoy Checando Ajá Cronenberg 1986 186 Según yo lo tenía Aquí Se me fue Pero O sea Las situaciones Le puse Le puse La mosca Y me sale La mosca VIP ¿Cómo la ves? Vamos Algo me sabe Algo me sabe Que nos patrocinan Patrocinan Mosca VIP Esa es la mosca Y no precisamente La VIP Ok Entonces La mosca De Cronenberg Me decías Que Basada En una En una película Viejita En blanco Y negro Sí Exactamente Ok Y Esto De hecho Yo creo Que Bueno La verdad La vi hace Muchísimo Sí me gustó Pero de hecho Hace poquito Teníamos esta plática Con el gorito Cachito Mientras comíamos Tacos Donde le dije Porque fuimos a ver La de La de Possesor Que es la del Hijo de Cronenberg Entonces yo le dije Que a mí Cronenberg O sea Obviamente Admiro su Jale Y admiro lo que ha hecho Y como dices tú Sí se nota Que él Se mete En sus películas Y es él Como del Thor En su cine También Y Pero Siempre me ha causado Como cierto Pues el gorito Cachito Me da carrillo Porque dices Que no No le entiendo A las películas Porque es Millenial Y le digo Es que es un cine Muy raro El de Cronenberg Es un cine Como el de David Lynch Que también es Mello raro Bizarro Pero no deja de ser O sea Buen cine Aún así Aunque yo lo entienda A veces Exactamente Yo creo que es Pues es la mente De él La mente De cada director Y es la visión Es la visión De cada quien Y ellos tienen Una visión Muy buena Pero rara Ándale Como que son directoras Que desde sus inicios Dijeron Sabes que me vale madres Y le entienden Si le gusta O no Yo voy a hacer Lo que yo quiera Y curiosamente Pues fueron apoyados De hecho David Lynch Es uno de sus directores Como outside of the box O sea Como que ha estado Por fuera de la caja Aunque está en Hollywood Y ha producido cosas Con actores reconocidos Él dice Güey Yo filmo lo que yo quiera A mí no me importa El blockbuster O si peor no Y que de hecho Tanto David Lynch Como Cronenberg Sus películas Ya entre como Este cotorreo Del cine Y punto Dentro de los Freakies Y todo este rollo Simón Exactamente Pero pues yo me aventaba Desde David Lynch De cuando era niño Desde que era niño Así que no Era tu Tu acervo filmico En vez de Walt Disney Lo que pasa es que a mí me tocó Me tocó un Mexicali De una sola De un solo canal de televisión Y en la noche Pasaban Películas Y muchas eran De David Lynch Ahí me aventé El 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 Velvet Azul O como se llama El Blue Velvet Blue Velvet Ajá Me aventé también Lo de Eraserhead En el canal 3 En el canal 3 De Mexicali Y como yo Y como yo Iba en la escuela En la tarde Pues me podía desvelar Órale Órale Igual Son películas Que ahorita Ni de pedo Ponen en esos canales Hombre Dijeron No Que eran muy loquillitos Los de esta generación Las Las cancelan Nombre Sí Ya sé Pues son películas Escritas gracias a internet Ya podemos encontrar Si no las han visto Se las recomendamos mucho Y Reasterhead Eh Blue Velvet Blue Velvet La de La de la mosca No la VIP Ya saben Y pues Eh A mi El remake Bueno primero voy a decir El que no me gustó El que no Ok Y voy a decir Por qué no me gustó Y por qué si me gustó La La original El remake Que no me gustó Es el de Vanilla Sky Protagonizada Por Tom Cruise Y la homorresta ¿Cómo se llama? La Eh Pues dice Paula Wagner Aunque Según yo Perdón 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 Estoy Estoy diciendo algo mal Camaron Díaz Y Perano Pecruz Con Russell Y otros güeyes O sea si tiene como peso En el reparto Y va a ser un chingo Que la vi Pero Yo siento que O sea Como que Para bien o mal Eh Bueno Cambiarle el nombre O sea Vanilla Sky Y todo el pedo O sea yo miro la portada Y como que no me cuenta Mucha diferencia De la versión de Amenaba La española Que es la de Eh Abre los ojos Si me equivoco Abre los ojos Que tiene aquí también Si De Amenaba Eh Esa si me gustó De hecho yo vi primero Abre los ojos De Amenaba Y Me gustó mucho la idea Me gustó mucho la actuación De 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 este güey Eh Que es Dice Polanco Noriega Que dice Polanco Que te asustó Pero te gustó Dice Me asusta Pero me gusta Así como la Y la pinche Me gustó Open your eyes Si voy a decir en inglés Abre los ojos De Amenaba Porque si siento Que es como Lo que te presentan En el póster Lo que te presentan En la sinopsis Lo que te presentan Como una buena película De ficción Y tal Como que Tiene suspenso Y Vanilla Sky Como que no me transmitió Lo mismo Y siento yo Que pues como es costumbre De muchos gringos Cuando adaptan películas Al idioma de ellos Y se las producen En Gringolandia Como que quieren ser Vamos a basarnos En una película Que ya está hecha Pero la vamos a hacer A nuestro estilo Porque queremos Que la gente Piense lo que tú pensaste Con la mosca Que es Ah esto es original De ustedes Y no we Es un remake O sea Hay una película Anteriormente hecha Pasó el mismo caso Con una película mexicana Que se llama Pues de Jorge Michel Grau Se llama Somos lo que hay En Estados Unidos Le cambiaron O sea En esencia es lo mismo Pero le cambiaron Bien cabrón Pues todo De hecho Michel Grau Se ofreció Como para Asistir Le dijeron No we No te metas Te compramos los derechos Nosotros vamos a hacer Lo que hagamos Con ella Entonces Los gringos Tienen como mucho Este cotorreo Con los remakes Que vienen fuera O basados en películas Que son extranjeras Pero pues Por esas razones Digo a lo mejor Son razones muy Muy superficiales No sé Como que No me gustó mucho La actriz En tampoco De Tom Cruise Y Me quedo Mil veces Con la versión original De Amenava Si no la han visto También Se la recomiendo muchísimo Igual No sé si Quieras entrar Un poco A A la sinopsis O que pedo O lo dejamos Mejor que las busquen Para que Se sorprendan Que las busquen Que las busquen Que las busquen Esta idea Que las busquen Si las recomendamos Por algo Andale Por algo las estamos recomendando Son buenas películas Las originales Vean las originales Ah bueno Aunque en tu caso Tú empezaste con la que Si te gustó Si O sea vean La mosca De De Cronenberg La mosca Y yo les recomiendo Que vean Abre los ojos La original De Amenava La original Exactamente Hay muchas películas Que son remakes Y no me gustaron Tomando en cuenta Lo que acabas de decir Que los gabachos Bueno No todos los gabachos Porque hay muy buenos Pero básicamente Los que producen Para Hollywood Hacen una versión Muy 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 Este Alocada De las películas De otros países Este Por ejemplo Está el remake De Rec Cuarentena Pues Está mejor Rec Obviamente La La del aro También Pero me voy a ir Por una Que va a causar polémica Y la escogí por eso Porque aquí está Suéltala Suéltala Aquí está Estaba buscando Acerca de Los remakes Y me pusieron Una lista Aquí De los 10 remakes Que superan A las películas Originales Obviamente Eso trae peso Obviamente Está La de la mosca Y ahí si les doy La razón Pero Ponen Otra Que se llama Mad Max Furia en el camino Y la neta No creo No creo No creo Que Este Esta película Le supera La de los 80's De Mel Gibson Yo creo Que es muy buena Yo creo Que es muy buena Pero es independiente No es ni reboot Ni remake Ni secuela Es otra Y si la regaron En ponerle Mad Max Es otra vaina O sea Tu crees que igual Lo hubieran puesto Nomás Fury Road Perdón Otro título Y hubiera funcionado Si claro Y hubiera citado Dentro de mi top 10 mil veces También De estado de pelos Si me gustó Pero no me gustó Que la consideren Remake Pues La de Fury Road La Bueno La Que también la hace El nuevo director No Si La dirige El mismo Es la que sale Este wey Tom Hardy No Ay creo que si Si la Tom Hardy Y la otra La que si Como medio El bueno El bueno Para los nombres De los actores Es el Borrito Cachifón Si ahorita Nos va a poner Nos va a poner Y él se encarga De hacer eso Pero bueno Si la vi O sea Yo te voy a ser sincero Y ustedes también Yo no he visto Las originales De Bueno las viejitas De Mad Max Yo la única Que he visto Es la de Fury Road Y si me gustó Obviamente no puedo hablar A diferencia Bueno Hacer comparación Con las otras Porque no las he visto Pero me voy a poner a verlas Porque Ya he escuchado Varias reseñas Que son muy buenas Y que son como Que las que tienes que ver Si te gusta el cine De género Entonces pues Ahora si que lo voy a ver Porque me dicen Que la vea Algo Muy gracioso O muy preocupante De Mad Max De los años 80 Es que todo eso sucedió En un ambiente En el cual estamos viviendo ahora Parecido Muy parecido Entonces Estarías muy a tiempo De verlas Ya sé Como que me voy a ambientar Sí Exactamente Los que vieron Los que vieron Mad Max O llegaron a conocer En la plena Así A la mitad De pura La cuarentena De hecho Está incurado Porque Netflix Te pasaba O sea Como que era Cuando más te recomendaba Películas Que tienen que ver Con virus Y zombies Y así Dije No tienes madre Netflix Tom Hardy Y Charisse Theron La furiosa La furiosa La furiosa Sí me gustó Me gustaban los efectos Me gustó la acción Creo que sí cumple Con lo que tiene que tener Una película De esas Esa película Ganó muchos Oscars O cuando menos Estuvo muy nominada Pero no por historia Sino por Por efectos especiales Por producciones Cuestiones técnicas Yo creo Yo creo que sí En producción Es un ejemplo Esa película De lo que es Una buena producción Y que salga bien Así es Y aparte pues Es que Tú sabes que los remakes Como dicen por ahí Si la van a cagar Que la cae Pues que mejor que sea El mismo director ¿No? En este caso Yo creo que no O sea Aunque tú consideres Que las viejitas Son mejores O sea No se le compara pues Pero yo sí creo que Aún así Se puede considerar Como un remake ¿No? ¿O qué? O un refrito ¿Tú cómo lo consideras? Es que no la considero Ni remake Ni refrito Pues Es que Que también Es otra cosa Que dijeron Que era como algo aparte ¿No? Ajá Sí Yo creo que más bien Es un Un universo alterno O algo que sucedió En otra parte Mientras Le pasaban las cosas A Mad Max Como lo que hace Star Wars ¿No? El universo Star Wars Exactamente Histórias alternas De hecho Tú consideras Que Mad Max La nueva La puede ver Alguien que no ha visto Ninguna Como en mi caso De los diferentes Sí 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 Le van a entender Igual Sí Porque es que Esta última No tiene historia O no te explican Mucho Más que lo que tienes Que saber En ese momento Pues Ándale Y te explican Que son personas Que van de un lado A otro Y están huyendo Y la madre ¿No? Es cierto Está como muy básica En cuestión de historia Pero como dices tú Visualmente Visualmente Hacen algo que me gustó Mucho Es que recrean Pinturas de Dalí Ahí Cuando pasan el pantano Ay no sé Estuvo muy Muy fegón Sí Sí De hecho Sabes que otro director Hace poquito En el programa pasado Hablamos de él De William Fredkin El director de Lección También Cuando un documental Que de hecho está en Netflix Para que luego no vean Que no le recomendamos Películas de Netflix Él Habla En qué se basó A la hora de 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 Iba a decir Disparar Porque nosotros En el cine Así le llamamos Como que Ah De momento ¿Cuántos tiros fueron? Dos, tres tiros ¿No? Que son las tomas Exactamente Dice que al momento De hacer los shoots O sea De filmar Vaya Muchas De las cosas Textures Y así En cuadras Fueron basados También en diferentes Artistas Pues plásticos O pintores Que él admira Entonces Como que Se da mucho Eso Con los directores Sobre todo Viejos Que Que dicen Ah Voy a recrear En esta toma O en esta secuencia La pintura De X Cabrón Exactamente Y hablando de Netflix Solo para hacer un paréntesis Vimos Viste la de El ejército De los muertos Ay cabrón Yo creo que Podemos aventarnos Un programa entero Y de eso Hay que hacerlo Ah ok Entonces A futuro A futuro Es que te iba a decir No, no te puedo decir A ver Tú dime primero Verás Según lo que yo te diga Me vas a preguntar No, no, no Porque es algo Es algo Que no tiene nada Que ver con la película Matilde Dile una puerta A lo mejor A la gente Le gusta No, no Pues Zack Snyder Hizo El mismo diseño Sonoro Que yo En En El jardín del diablo Con las mismas rolas A la vez Sí, cierto Te copió Yo creo que sí Yo creo que sí Para los que no saben Jardín del diablo Luego Está pendiente también Eso Oye Quieren ver El jardín del diablo La gente Estaba Ay hijo de su madre Se me olvidó Pero estaba viendo Un documental Acerca de guerras De guerras O de Algo más La onda Es de que Había Un Un Este Una leyenda Dentro de las guerras Pero es que no recuerdo Cual guerra es Tengo que Tengo que Este Investigar bien Ok Acerca de De los jardines Del diablo Así se llaman O sea Si existe Ese pedo Si No fue Una formada tuya No Si De hecho Ya existe Una película Que se llama Así Pero Pero Nunca había Nada que ver Con jardines O nada que ver Con diablo Exactamente Una de dos Y luego También Hemos estado Placitando En hacer Una serie Una serie web No precisamente Como una continuación Sino también Como hemos estado Hablando Del universo Del jardín del diablo Exactamente Ahí luego ya La gente va a saber De que estamos hablando Vamos a hacer Algunas proyecciones Ahorita que ya Pues Ya están todos vacunados Casi todos Para que vayan y vean Los portantrajes Que tenemos Exactamente Regresando Y para cerrar Paréntesis En la de La de El ejército De zombies No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ejército De los muertos El ejército De los muertos Fíjate Ni me acordaba El pinche nombre Pues mira Nada más Hay que hacer un programa El próximo programa Puede ser de eso Ahorita que la película Está ahí Como que hay A mí no me gustó Y yo creo que No voy a decir Por qué ahorita Si hacemos el programa Ahí sí voy a dar Mis puntos de vista Pero Siento que Netflix En pocas palabras Está haciendo películas De microondas Películas Que Sí wey Así lo puedo denominar yo O sea Películas que ya O sea Lo más cabrón Que puede tener una película Independientemente Del género que sea Es la sustancia Y la sustancia es Lo que te transmite Lo que te está contando Lo que hacían Que las películas viejas Sean icónicas Y sean las películas Que hasta la fecha Seguimos recordando Pues entonces El cine nuevo Sobre todo El que hace Netflix Mucho el que hace No tiene sustancia Están así como que Pues fílmala Que salga Que la gente se suscriba Y vámonos La madre Entonces Yo sí creo O sea Entiendo por la cuestión Del negocio Una película De Snider Pues ahorita Sacando la liga De la justicia De cuatro horas Mira un chingo De la gente No le gustó Pues está en hype El vato Pues vamos a hacer Algo con él ¿Me entiendes? Entonces Fuera de eso Creo que es una mentada De madre Para nosotros Los cinefilos Y sobre todo Cuando nos dedicamos A ver películas Para recomendarlas O algo así Pues digo No somos críticos Pero es chido De después invitar A críticos Que sí se dedican A eso Pero pues Lo hablamos Desde el punto de vista Como también Como realizadores O sea Nosotros No creo Que tengamos Como un O sea Que esté como Muy marcado El rollo De que es Nuestra responsabilidad Entretener Pero si vas a hacer Algo para que la gente Vea Neta O sea Hay que poner Atención en eso En la parte De la sustancia Que es Que tiene que tener Algo que sí Atrape No nada más Putazos Y balazos Entonces Nada más voy a dejar Hasta ahí Me gustó más El intro De la película No para nada Tiene que ver Y no lo puedo Comparar en absoluto Con las buenas Películas de zombies De humor negro Como es Shadow of the Dead Como es por ejemplo Zombieland O inclusive Una cubana Que se llama Juan de los Muertos No tiene que ver Con esas películas Sí güey Entonces Esas son películas De zombies De humor negro Entonces Si quieres Digo La próxima Show Hablamos de Esta Mafufada Como dice el Cristo Ok Perfecto Entonces Bueno Cerrando el paréntesis A ti ¿Qué te pareció? ¿Esa? Sí Bien Si me gustó Sobre todo Porque me había identificado Por esas canciones Pero Me entre tuvo El soundtrack Existe chido El soundtrack Existe chido Las buenas Las rolas Y este Y las chicas Que salen ahí Ah Bueno Y Pero no O sea Lo que pasa es que No esperaba mucho Netflix Desde hace mucho tiempo Se está comportando Más que Como plataforma De cine Como Se comporta Como plataforma De televisión Ándale Está cayendo El formato Televisivo De crear Cosas Lo pendejo Nada más Por tener Ah Por tener Contenido Mucho contenido Y Lo contrario De Amazon Amazon Tiene poco contenido Pero muy Muy bueno Casi todo Efectivo Más efectivo Más efectivo Exactamente Y pues igual Dejan ahí sus comentarios No es el programa Especial De esa película Pero igual Para que estén pendientes El próximo Vamos a hablar De esa película Si les gustó Si no les gustó Pues ahí lo pueden comentar Exactamente Y bueno Yo tengo Ahora si El remake Que me gustó Basado en La película Original Que también Me encantó ¿Cuál es la que te gustó? La Carlita Saludos a la Carlita Saludos a la Carlita Saludos a la Carlita Te extraño Ahí donde sea Que nos esté viendo Te extraño aquí El poder Este Alburear Si hombre No me gusta Alburear Hombres No No es lo mismo Bueno Pero de repente Dicen que si no Lo haces Entonces no son Tus amigos De verdad Mira La película De la que estoy hablando Es The Evil Dead En español Le pusieron El despertar del diablo Esto fue hace muchos años Yo la he visto Nada más en inglés Obviamente Es una película Producida por Y dirigida por Sam Raimi Sam Raimi Es conocido también Por dirigir Eh La posesión Etcétera Es un director Como que se ha Mantenido En el género Y bueno En esta película Tiene una historia Bien interesante Que les quiero compartir Esta película La original Salió en 1981 La hicieron Con muy poquitos recursos Y fueron a una cabaña En un bosque Y la filmaron A como pudieron Así como nosotros Así se la aventaron A la punk Salió La vendieron Y pues a mi fe ya es Eh perdón Una película Psicónica Dentro del cine De género Eh A su vez Como su director Y como el actor principal Que es Bruce Campbell De hecho Si tú piensas O si pensamos En un actor de género El primero que se te va A venir a la mente Bueno entre varios Es Bruce Campbell Entonces De hecho salió Una serie Que es Ash vs the Dead Ah si Si me acuerdo No la vi completa Porque pues me aburrió Como a la No sé Que episodio Nada que ver O sea si está Intertenida Pero pues nada A ver con lo de Raimi En estas películas Que viajan el tiempo Andale Y o sea si Ya como que está curada Pero pues no tanto Me quedo con esta Como serie No me gustó tanto Pero bueno Esta película Se hizo en aquellos años Y pues sigue siendo Como muy Famosilla En el 2000 Verás Ahorita le voy a dar La fecha exacta La historia Interesante De esta película Es que Por ahí del 2008 2010 Si no me equivoco Se sube un video A youtube De un vato Uruguayo Por ahí Que se llama Fede Alvarez Fede Alvarez Sube este cortometraje Que hizo pues Con pocos recursos Sobre una invasión De robots Que sucede Como en una ciudad Y así Y este cortometraje Cuento corto Cae a las manos De Bueno a los ojos De Sam Raimi Le gusta Y pues la agencia De Sam Raimi Desde Los Ángeles Le llaman a Fede Y sabes que güey Pues este vato Le gustó tu cortometraje Quiere que vengas A Los Ángeles Y hable sobre Una posible producción Para un largometraje Entonces el vato Pues se va a Los Ángeles Sam Raimi Le encomienda el guion Y dice Ahorita tiene un guion Para un largometraje Y vemos que pedo Entonces este güey Fede Alvarez Pues nunca había hecho Un largometraje Entonces como que aprovecha La cita con Sam Raimi Y le dice Güey Yo sé que me pediste Que hiciera un guion Para un largometraje De mi cortometraje De robots Pero Me atreví Le dice Perdón pero me atreví A hacer un guion Para un largometraje Remake de Evil Dead Imagínate Decirle eso A Sam Raimi Entonces el vato Le dice Ok güey Pues admiro Que eres aventado Que simón Que hayas tomado Iniciativa Lo voy a leer Pero no te prometo nada Al tiempo Le dice Sam Raimi Sabes que Olvídate de tu película Tú vas a dirigir El remake De Evil Dead Imagínate güey O sea De YouTube Salió de YouTube Veluato Entonces Fede Álvarez Pues su primera película Su primer largometraje Se va a Los Ángeles Empiezan a filmar Evil Dead Y hacen una chingonería Que se llama Igual Evil Dead Pero esto sale En el 2013 Yo ¿Por qué me gustó? ¿Por qué considero Que es un buen remake? Porque Respetan La esencia La sustancia De lo que les hablaba Hace ratito Respetan la sustancia De la película original Pero Respetan Tanto los personajes Que No sale El personaje principal De la primera O de la original Es Ash ¿No? En esta salen Varias personas No sale Ash Eso me gustó Eso me encantó Como que güey Porque seguramente Obviamente Sabían que nadie Lo iba a hacer mejor Que Bruce Campbell ¿No? Entonces dijeron También se la rifaron Los efectos son buenísimos Esta sí es una película De terror Sangrienta Yo Sí se la recomiendo Muchísimo Y Tanto pueden ver La primera O sea la original Como esta Les va a encantar Yo creo que sí Es una Eso Para mí Es el respeto De un remake A una película original Obviamente Un buen guión Obviamente Buenas actuaciones Insisto Buen diseño De audio Las locaciones Muy parecidas Prácticamente igual Entonces Yo sí considero Que es un buen remake No nada más yo Si se fijan Lo pueden leer Por críticos de cine Que también hablan Como que es un ejemplo De un buen remake Lo que es Lo que debería ser Un buen remake Entonces ahí Se las dejo Para que la puedan ver Obviamente Si ves una película Viejita Pues cae dentro De lo que es El cine de serie B Pues un poco Como absurdo Ridículo Como es el cine Raimi Pero pues Ya saben Ya sabemos A lo que vamos Cuando hace una película Pero si ven la original O se van a dar cuenta Que en esencia En sustancia Es lo mismo Pero pues Una relación Obviamente Muchísimo mejor En cuanto al tecnicismo Y todas esas pedras Exactamente ¿Te tocó ver la primera O la original? ¿O has visto los dos? Ah, la original La original, sí Sí Y qué penas De hecho Nunca se hicieron Nunca se Nunca se Bueno Que se sepa Nunca se habló De un remake De Evil Dead O sea Sunrise ni siquiera Anunciaba O lo que yo sepa No, algo así Lo que se hizo Fueron dos películas más Con el mismo personaje De Evil Dead Que es Ash Pero Las películas le llamaban Army of Darkness Que es como Ya una pinche Fuma Mega Fumadota De este güey Que va otro pinche Va al pasado Muy parecido a la serie Muy parecido a la serie Que está entretenida O sea Está cool No me gusta Tanto a mí Porque yo creo que Insisto La esencia La tiene La original Y este remake De Fede Alvarez Exactamente Dice Dice el Polanco Que nomás mencionamos El corto Innombrable Y se empezó a cortar La transmisión Ah, está bien Ojalá Sí De hecho El gorrito cachetón Es productor Del Jardín del Diablo Del cortometraje Que estamos hablando Él fue el productor Sí Fue el que dijo Aquí Aquí nada más ¿Cómo dicen? Aquí nada más Mis cacahuates ¿Cómo es la frase? Truenan ¿No? Chicharrones truenan Mi chicharrón Estruenan Aquí nada más Mis chicharrones truenan Pero bueno Entonces Otro remake Yo creo que hay un montón Que obviamente Mencionabas tú El Aro Aunque el Aro Original Me gustó Obviamente no se compara Para nada A la versión asiática ¿Verdad? Y yo creo que Sabes lo interesante Ahorita que hablaba De Jorge Michel Grau Que es el director De esta película De Somos lo que hay Que también es una Muy buena película De terror Tiene sus detallitos Muy leves Pero está muy chingona Hace una referencia A una de las películas De Guillermo del Toro Que es la de Cronos Y eso se me hizo Un chingón Dos referencias Y para que la vean Los que han visto Cronos Se van a dar cuenta Creo que cada vez más Películas mexicanas Están haciendo remakes En otras partes Y un remake Que obviamente No me gustó Que sí considero Un super mega refrito Es la película De un directorazo Mexicano Que obviamente Se murió Que se llamaba Carlos Enrique Tahuada Estoy hablando de Hasta el Viento Tiene Miedo Estoy hablando De Más Negro Que La Noche Estoy hablando De estas películas De los 50 60 Que sí eran Películas de terror Suspenso Insisto Van a ver Que chingo Mucho con este tema Pero son películas Que tienen que Sustancia Que tienen Que mucha gente Dira Es que no No hay presupuesto No creo que La sustancia Esté peleada Con el presupuesto Yo creo que ya está Ahí como una cuestión De decir Quiero contar una buena historia Como me decía hace poco Una amiga que se llama Alejandra Me dice Que no se darán cuenta Los directores Que es una porquería De película Es que sí se dan cuenta Pero Exactamente Entonces esta película Más negro que la noche Si es esa Donde sale La martigareda Mi novia Chiquis triquis Chiquis triquis No me gustó tampoco Obviamente Es un Insisto Es un insulto A la película original De Tawaz Si Tawaz estuviera vivo O sea Si reviviera Se vuelve a morir O el Uno de los Digamos Pioneros En el cine terror En México En México Si Entonces Hay que estudiarlo Más Porque en mi escuela No ponen Directores nacionales A menos que sean Contemporáneos Por los que han ganado Oscar O sea O sea Que nunca te han hablado De Rubén Gámez Felipe Casals O si No Nada de eso Neta Neta Eh Que pedo ahí Que onda Llego a veces A ver A ver maestros A ver maestros Porque wey O sea Yo creo que Hay muy buen Cine nacional Que no precisamente Es contemporáneo O sea Y ni siquiera estoy hablando De la época Que mucha gente A veces Si wey Las de 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 Enfanta O sea Esa es Otra Que se hizo En su momento Que Eh Está opinando También También Quiero opinarlo Se enojó Por eso Se enojó Por eso También O sea No nada más El cine de oro Es buen En México O fue bueno O sea Hay mucho cine Que hay Mexicano Arturo Ripstein Todo el cine de Ripstein Está bien chingón Wey O sea Hay un montón De directores Bien chingos Y qué mal pedo Que no Que no Que no Les enseñan algo Que pedo De eso no Remake O refrito Pues mira Aquí tengo Los Diez refritos Que han superado A las películas Originales A ver Vamos a ir comentando A ver si Le damos la razón A esta lista O le decimos Morros Están bien Pendejos La de Ocean's Eleven No he visto La original Pero Ocean's Eleven Me gusta Si A mi también La original Es de 1960 No es muy recordada Pese a contar Con los Rat Pack Frank Sinatra Dean Martin Sammy Davis Jr A lo mejor Le voy a decir Que Chetón Si lo has visto No es que Claro Él lo ha visto Hasta las que No se han filmado Todavía No le dijeron Una vez al cuadrón Que lo estaban Me mandando En la India Por Gravity De una película Que todavía No se filmaba Le dijeron Tu película Es una copia De una película Que todavía No se filmaba Y lo estaban Me mandando Pues eso Increíble Entonces A ver Ocean's Eleven Que más La invasión De los usurpadores De cuerpos Si no me equivoco Es de Romero ¿George Romero? O no Philip Kaufman Claro Entonces no es Lo que yo digo No El remake De 1978 De Philip Kaufman La película Original Fue del 56 De También que es mejor Que la viejita ¿No? Ajá Dicen que es mejor Que la viejita Pero pues sí Igual Creo que es de género B Tampoco es como Serie B Yo tampoco No he visto Ni la Me van a colgar No he visto La original Es que no la he visto Completa Siempre que la pongo Termino haciendo otra cosa No precisamente Lo que están pensando Ay ya sé No yo no la he visto No recuerdo haberla visto Pero Hace medio siglo En el 32 Pues sea lo que sea O sea yo creo que Culturalmente O popularmente De forma popular Yo creo que nadie Le va a ganar a A este wey ¿Cómo se llama? Si me van los nombres Justo cuando los quiero decir Tony Montana Al Al Pacino A fucking Tony Montana No creo que alguien Le gane eso Al Al Pacino Que pasa en la escena Cuando dice Hello to my little friend A ver que pasa Como lo dicen Los 30 Ya había metralletas No sé Si 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 va a ser como La escena Mi peor angelito Te doy 5 segundos Para que corras ¿Cómo dice? Rota y bunda Y no sé qué Inmundo animal Inmundo animal Inmundo animal Esta Esta me gustó mucho Los infiltrados Del 2006 ¿Tú consideras Que es mejor Que la primera? La primera No la he visto Y la primera Es del 2002 Dice Ok Ok Yo no visto Ninguna de las dos Tampoco Ah ok Es que la Del 2002 Es Hongkonesa Es de Hongkong Infernal Affair Vale Me llama la atención Más esa fiesta Se convirtió En un éxito Para ellos Baratísima Comprarla Pero para quien La vendió Pues yo creo que Si La cosa The Thing Nice Esa sí la vi Sí Esa sí la vi La original Es del 51 Y el remake Del 82 Creo que Igual respetan O sea respetan Una con otra Sí Bueno El remake Con la viejita Sí Creo que yo Nada más he visto El remake Pero no recuerdo Pero no recuerdo bien No se me Ok Con otra viene Otra Cabo de miedo De Martin Scorsese Cabo de miedo Es Martin Scorsese Debe estar Chingona Sí No sé Que tanto Pero debe estar buena Sale Robert De Niro Robert De Niro Ok En la de Martin Scorsese Obviamente Sí Ya pues bien Compas Ya se sabe Ya se huele En el uno al otro Esta Esta nos va a dar Todos los detalles El Polanco A ver El hombre que sabía demasiado El hombre que sabía demasiado Esta es una de las favoritas Del gordito Pues es que es de Alfred Schickok De hecho Hay un Estamos Bueno A ver si nos ha raja El coño Pero únicamente Va a estar Pues como se dice Hosting Va a estar como Manejado Los Y en ponernos En suspenso A todos Hey Schickok Tiene Bueno La que tú dijiste Es el Y el remake ¿Cuál es? ¿Cuál es el remake? ¿Cuál es el remake? La segunda Es la de un profesional Ok Ese trailer Es buena Sí Es la famosa frase Del director británico Para justificar la existencia Ah ok Lo que pasa es que Yo creo que le preguntaba Es la de un amateur Y la segunda Es la de un profesional Lo que pasa es que Lo que pasa es que Está como Se me hace chido Que digas Algo que hice De morro O más chico Pues ahora lo voy a hacer Pero bien Exactamente Y pues bueno La que sigue es La mosca Que ya la había mencionado Del 86 Mad Max Fue en el camino Del 2015 Y aquí viene una Que se llama True Grit Del 2010 True Grit La versión de los hermanos Coen De la novela Charles Pontis Y remake De western Dirigido por Henry Haraway Del 69 Si El remedio Es de los Coen Ok Fíjate que He visto Algunas de los Coen Pero no he visto esa No yo tampoco Y Creo Yo digo Si es dirigida por ellos Es igual Garantía Porque creo que Si hay directores Que saben hacer buen cine Son los hermanos Coen Si Exactamente La Netflix Entonces Peliculo Peliculo Mayúsculas Y bueno También se recuerda Hacer un Yo creo que Pues sí que es muy apoyado Pero desafortunadamente No se sabe Sobre todos estos Directores Y no No precisamente Porque no es apoyado Sino porque Pues también Para que una película Sea reconocida O famosa Cuesta mucho más Todo lo que es La campaña publicitaria Que es la misma producción Exactamente Entonces En México Pues no siempre Se tienen ese tipo De presupuestos Pero pues bueno Sí Esa es la chamba De nosotros Pues como Hacerles saber a ustedes De este Salud Saludos Saludos Alejandra Ya es fan Alejandra Sí oye Qué bueno Y nosotros somos fan de ti Y nosotros somos fan de tus Manda por Twitter Sí Lo que ustedes están sintiendo ahorita Nosotros lo sentimos Todos los años Como Todo el tiempo Como independientes No respondieron No hombre Pues imagínate O sea Hace poco Bueno Literal Nosotros los nobles No sé Esa película Pues fue un putazo En el momento En el que salió Y de hecho Es una de las Ha sido una de las Más taquilleras mexicanas Pero también este vato Entendió O sea La fórmula De una película De esas ¿No? Y la madre Para que Como estratégicamente Para que funcionara En México Mucho del cine Que se hace Es este cine De director Contar una historia No sé si va a ser Tantaquillera o no Pero voy a Voy a ser fiel A una historia ¿No? Entonces muchas veces Eh No llegan al cine Porque No es que no apoyen A las películas Mexicanas Apoyan la película Mexicana Que vaya a ser Taquilla No siempre Esas películas Pueden llegar al cine Entonces Pero Hay otras plataformas De hecho En algún punto Me estaba platicando Sobre empezar un proyecto Para poder subir Películas independientes Que también son Muy entretenidos A lo mejor No son tan taquilleras Pero son muy buenas películas O sea Quiero aclarar que O que sea demasiado independiente No quise que sea También buena película O sea O mala ¿No? Por tanto Así estaría cool De repente Que Como pasa por ejemplo En Los Ángeles Y en otros países Que hay Cases de cine Que sí ponen Cáceres La gente estaría dispuesta A pagar Por ver algo Nosotros O algo independiente ¿Qué opinas? Pues debería de Por eso Por eso estamos haciendo Las proyecciones Para enseñarles A A pagar Pero sobre todo Para convencerlos De que Es una buena inversión Pagar por ver Películas Locales O regionales Sí Sí Sobre todo Porque yo creo que Insisto Las películas Hay que verlas Porque son Buenas Si 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 te entretienen Y quito el rollo Cerrar El video Hay uno Para cerrar Pues No Este Nada más Pues las películas Que nos Que nos diga El Polanco A ver si es cierto Que la 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 más Película La más Rehecha Mejor Dentro ¿Cuánto dijiste Que fueron? Pero pues Igual puede ser Pero Ándale Que nos Que nos Que nos Ahí Que nos Que nos Corrige El gordito Que nos Corrija Pues Bueno Entonces Pues De la De Snyder La película De Snyder Snyder La de El Ejército De los Muertos El Ejército De los Muertos Proximo programa Vamos a hablar De eso Ya que Este la Carlito También Para que Opine Y Pues Nosotros Pues Vamos A Contenido Y Todo Este Rollo Para Usted Está La Página Ideas Cinéticas Si quieren Darle Una Licitada Like Compartan Ya saben O Algunos Hamburguesas Vayan a las Hamburguesas Que les Dijimos Smash Smash Burgues And Fries Están Ahí En Las Islas Exactamente Cataratas Del Niágara Y Los Los Nos Despedimos Es un gusto Estar por Aca no nos decimos estamos estamos viendo para la próxima exactamente no nos despedimos es un hasta pronto hasta la próxima semana puede ser mucho ahí estamos ahí estamos nos vemos